Hoy se tace el sobrero y el mío sigue Por jugar con tu cariño, hoy me encuentro un prisionero Un prisionero de tus besos, un prisionero de tu amor Nunca quise ser contigo, nunca quise enamorarte Y hoy me encuentro en las redes, en la casa de tu amor Pisionero estoy, pero en tus brazos, ya no me importa mi libertad Pisionero estoy, pero en tus brazos, solo me importa amarte más Y hoy me encuentro en las redes, en la casa de tu amor Por jugar con tu cariño, hoy me encuentro un prisionero Un prisionero de tus besos, un prisionero de tu amor Nunca quise ser contigo, nunca quise enamorarte Y hoy me encuentro en las redes, en la casa de tu amor Pisionero estoy, pero en tus brazos, ya no me importa mi libertad Pisionero estoy, pero en tus brazos, solo me importa amarte más Y la gente de Chiclayo Y la gente de Chiclayo El Sol Bueno, ha venido la gente de Chiclayo Un saludo cariñoso para la gente de Chiclayo